Nuestro invitado, Bartolito, que está en la contienda para que no lo saquen. ¡Bravo! Sí, que es injusto que te haya nominado. Sí, lo que haya dicho. Para esta semana, porque realmente has hecho un trabajo impecable, Bartolito. Ay, muchas gracias. Yo de grande quiero cantar como Bartolito. Has hecho en verdad un gran papel. ¿Y por qué te nominaron? Por los destrampados. ¿Qué les pasa? Me echaron pleito, pues me dijeron Sobedio. Y pues les contesté. ¿Qué le dijiste? Pues les dije que, pues Sobedio, pero yo sí canto y ustedes no. No confundas, les hubieras contestado. No confundas tu falta de seguridad, tu falta de autoestima conmigo, sobra de seguridad. Eso quiere decir. Lo que hayas entendido, llévatelo de corazón. Lo que hayas entendido, llévatelo para tu vida. Bueno, pues, deféndete como sinaloense. Oye, que se acabe el chisme de que habías dicho que tú las podías todas. Y que yo gano aquí, aunque me nominen. No, yo no dije eso. Di a entender, pero no dije eso. Ahí estoy cantando la de... ¿Cuál cantaste, mijo? Este, como quien pierde una estrella. Ahí estamos ensayando. Pero es altísima ese cantor. Oye, el popín imita al Alejandro Fernández. El verano. ¿Quién te está? Cántale. ¿Quién te está guiando? Mi coach es ese, Manu Pereira. Manu Pereira. Ay, el Manu. Él fue corista de Juan Gabriel. Ajá. Fue corista de Juan Gabriel hace muchos años. Ay, no manches, pues, un super coach. Es un super coach que me tocó, la verdad, le agradezco y le mandó un besote. Es a todo dat. Y aparte me está entendiendo muy bien. Ese fue el último sábado, el sábado pasado, que me tocó... Ay, la de la sirenita. La de la sirenita. Yo me creía la sirenita, ¿verdad? Pero... No, no es cierto. ¿Tú querías ser sirenita? No, 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 Sebastián. Pero tú era Sebastián. Oye, ¿y te hace ejercicios para tu cipisapo? Ajá, sí, hacemos ejercicios. Ya lo mejor, antes hablaba más penejón. Ay, Dios. Y ahora hablaba mucho mejor, la verdad. Ay, qué bueno. Entonces, estoy sentenciado por pedionero. Con los destampados está Julio Ponce. ¿Julio Ponce por qué? Julio Ponce porque cantó mal. Ay, Dios. Sí, y canta muy bien. Es que se puso muy nervioso. Oh, ¿cuál le tocó? Le tocó la de Rey León. ¿Cómo cree? Ah, el ciclo. El ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Yo el círculo. ¿Qué nos puedes decir del jurado? Así es. ¿Por qué te nominaron? Fue muy injusto. No, así me dijeron. Curvy, que la quiero mucho. Curvy. Ajá, está el español Pedro Pieto. Y está también el maestro Manu. Pedro Pieto. Pedro Pieto. Pedro Pieto. Lo bueno que es pedo. Sí. Sí, Pedro Pieto. Y me dijeron, por la actitud y por pelioneros, lo hicieron perfecto, pero estás nominado para todo. Entonces, ¿qué están calificando? No, eso es bozo. Obozo. Es lo que yo les dije. Esto no es, pues se hubiera llamado el show de oro. Claro. Sí. ¿Verdad? Entonces. ¿Para qué cantan? Pues puede por pelioneros y o si compro, de eso me nominaron. No, no, pero ahora. Pero pues soy mazatleco, tú sabes que no me dejo. Pero con más razón, todo Mazatlán, todo Culiacán. Tenemos que apoyar. Alrededor de Mazatlán, los mochis. Y todo Sonora te vamos a apoyar con toda la fuerza del mundo. Muchas gracias. Está fácil nada más descargar la aplicación TV Azteca en vivo. Le dan ahí en la nota de oro, le ponen cinco puntos a Bartolito. Nada más cinco puntos diarios pueden ser. Sí. Ok, y el sábado van a decir quién es el expulsado. Sí. ¿No? De aquí al sábado tenemos a la botana. Entonces, descarguen la aplicación desde el momento. Ya.